Merece la pena ahondar en el concepto de la ecoinnovación y ahora lo haremos desde una perspectiva de país. Oretarako, onako, perchona, oekin, osatukodá, mai ingurua. Y voy a empezar a mencionarlos de uno en uno. Ricardo Bueno, director general de BRTA. Eduardo Beltrán Denanclares, director de Innovación y Tecnología del Grupo Mondragón. Amaya Barredo, viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco. Halde, directora internacional de INNOVASC. Y como moderador contamos con Alexander Asteguieta, director general de IOB. Bienvenidos a un guía torre. Un placer estar otra vez aquí con esta mesa. Después de ver la visión global de la ecoinnovación en Europa, las grandes oportunidades, las cifras que está manejando la Comisión Europea en ecoinnovación circular, yo creo que es momento de hacer un foco para Endoscadi. y tenemos un panel, yo creo que es muy potente, que toca diferentes visiones de la Administración, las empresas, los centros tecnológicos. Yo creo que es una muy buena mesa para debatir varios aspectos. Ecoinnovación, muy sencillo, muy sencillo, yo lo defino como algo que es nuevo y que tiene valor, valor económico y valor ambiental. Esto es lo que nos dice la Comisión Europea de por dónde va la ecoinnovación que vamos a hablar hoy de este término que nos hace hacer una visión a futuro. Luego hay una ponencia que nos va a detallar a Ender el Gorriaga, responsable de ecoinnovación de IOB, sobre este documento que hemos preparado. Está en la web, lo podréis descargarlo desde la web. Eta ecoberrikuntza, Euskadi, euntabos, industria, proiectu, irtenbide circular, berrietarako. Yo solo voy a dar una cifra de este documento que me ha impresionado. Y es esta, invertitutako euro público bakoitxeko, urtean hogeta bat euroko facturasio geiegarri eginda mercatu privatuan. Por cada euro invertido en ecoinnovación por la Administración, se generan 21 euros en el sector privado. Yo creo que es un efecto inducido muy potente. Y de esto vamos a hablar hoy con el panel que nos ha presentado ya. Y no, yo creo que ya no voy a ir a las presentaciones, sino directamente al contexto de esta mesa redonda. Empezaríamos por cuáles son los drivers, los motivantes, las palancas que están impulsando la ecoinnovación en Euskadi. Una primera aproximación de cómo veis la ecoinnovación en Euskadi y cuáles son los factores que están traccionando de esta ecoinnovación. Igual empezamos por la Administración global en Euskadi, cómo lo estamos haciendo de la visión de las políticas públicas en ecoinnovación. Y luego ya vamos viendo los distintos participantes. Si os parece, Amaya Barredo, Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, la visión global de la ecoinnovación y hacia dónde estamos yendo. Muy bien. Es que recasco, Álex, según un berrido gustio hoy. Bueno, como bien has definido, Álex, ecoinnovar de alguna manera para la Administración pública es desarrollar tecnológicamente o en innovación un producto nuevo, un servicio nuevo, un proceso nuevo. No solo tampoco focalizado en lo que es el producto, el proceso, sino también quizá en un nuevo modelo de negocio, en un área nueva a desarrollar. Todo esto bajo un prisma ambiental. Es decir, tiene que haber un beneficio ambiental detrás de todo esto que a futuro debería de ir incorporado de una manera muy transversal dentro del marco del desarrollo tecnológico. Es decir, el beneficio ambiental debería de ser innato de alguna manera o estar ya dentro de lo que es ese motor o ese driver de la innovación. Es decir, normalmente innovamos para tener una mejor rentabilidad económica, para tener una mayor productividad, para trabajar una eficiencia energética. Bueno, la eficiencia energética lógicamente va asociada a un driver ambiental, pero sí que es cierto que tendría que estar mucho más transversalizada. En ese momento dejaremos, espero, de hablar de ecoinnovación y será innovación en todos los contextos. Ahora quizá, y tal y como lo ha identificado la estrategia de especialización inteligente, es un territorio de oportunidad, lo ha dicho Jorge antes, es un territorio de oportunidad. Así lo consideramos y así lo trabajamos. Como drivers, desde la administración pública y dentro del marco de la encuesta, que también se ha hecho a las empresas, las empresas, el mayor factor incentivador que les mueve de alguna manera a trabajar en ecoinnovación es el marco regulatorio. En estos momentos, la exigencia legal, el adaptarse a la legalidad. Estamos hablando que un 53% de los encuestados indican que ese es su mayor motor. Luego hay otro 19% que lo hace porque entiende que tiene beneficios económicos y hay un 29% aproximadamente porque entiende que se diferencia en el mercado. En ese sentido, sí que es cierto que todo este marco regulatorio que tenemos ahora impulsado desde Europa, todas esas nuevas directivas, la nueva directiva de emisiones, que como sabéis viene con una nueva propuesta de reducción de determinados contaminantes, pues que preocupa y que tiene que ocuparnos a todos, esa nueva directiva de residuos, ese nuevo reglamento de codiseño, esa taxonomía verde, no sé, tenemos un bombardeo ahora de marco regulatorio que desde luego es motor importante de cambio. Pero yo sí que quiero hacer un riesgo, un análisis, es decir, todo esto nos va a impulsar al cambio, pero llevamos conociendo que esto iba a llegar y que llega, y lo sabemos desde hace tiempo, y sobre todo tanto dentro del marco de las administraciones como de los centros tecnológicos como desde la propia empresa. El factor de adelantarnos a que esto llegue es fundamental para la competitividad, es decir, si yo me voy preparando para hacer frente a esa reducción de emisiones que me va a venir en torno a un año como exigencia legal, pues a lo mejor soy más beneficiario de unas ayudas, porque como sabéis la administración pública no puede dar ayudas a fondo perdido cuando ya es una obligación legal, pero sí lo puede hacer como mejor ambiental previamente. Entonces, puedo ser beneficiario de un mayor montante económico de ayudas, me voy a posicionar mejor en el mercado a la hora de adelantarme a un marco regulatorio. O sea, con esto quiero decir que estos drivers los tenemos que aprovechar antes de que lleguen, o sea, que sean legalmente obligaciones y en ese sentido, bueno, pues yo sí que quiero apuntar y dejar esto señalado. Gracias. Es que recasco, Maya, voy a ir saltando para ser un poco más ágiles. Ricardo, desde la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, BRTA, ¿cómo veis qué está impulsando la ecoinnovación, la oferta, la demanda? ¿Qué drivers estáis viendo ahí en estos temas? Bueno, hasta que recasco, ¿eh? Yo coincido un poco con lo que comentaba Maya, ¿no? O sea, hasta ahora el principal driver yo creo que ha sido la regulación, la regulación y es lo que, bueno, pues ha ido obligando a las empresas. También hay un cierto driver, aunque, bueno, pues llega hasta donde llega, el de la oferta tecnológica que, bueno, pues intentamos anticiparnos, ¿no? Con la investigación que se hace en los centros, en las universidades, etcétera. Pero esto está cambiando. Yo creo que la regulación ya hay, bueno, pues hay empresas, sobre todo las más grandes, ¿no? Que ya lo tienen muy interiorizado y esto va en cascada, va en cadena y se está exigiendo en toda su cadena de suministro a las empresas más pequeñas y esto se está desarrollando de esta forma. Y también, finalmente, yo creo que esta situación cambiante nos lleva a que ya en muchas empresas no se ve solo como una exigencia de la regulación, sino como un factor de competitividad, ¿no? Al final, una empresa, pues o por la cuestión puramente económica, ¿no? De los ahorros que consigue o como, bueno, pues también factor diferenciador, ¿no? Al final, pues a la hora de, bueno, de desarrollar, de fabricar sus productos, pues está cada vez más un factor de competitividad y si esto lo unimos también con la evolución de la propia ciudadanía, que yo creo que cada vez somos más exigentes con esto, pues mediante la exigencia del consumidor cada vez más concienciado, esto también va a hacer cambiar. Entonces, yo creo que, eso, estamos cambiando desde una exigencia regulatoria a un factor de competitividad. Van saliendo algunos factores que nos han señalado tanto Amaya como Ricardo, anticipación, legislación, bueno, consumidor. Lola, desde la Agencia Básica de la Innovación, que hacéis estudios profundos de cuáles son los drivers en materia de innovación, ¿cuáles son? ¿Algún otro motor que veáis? Hace poco habéis hecho un estudio muy interesante sobre la percepción también incluso de las propias gerencias de las empresas. ¿Qué oferta, demanda, cómo veis esto? ¿Qué está impulsando la ecoinnovación o la innovación en general? Yo no elegiría entre oferta y demanda y igual tampoco vería la ecoinnovación como un todo, ¿no? Yo lo veo como con distintos niveles de sofisticación y creo que es una especie de ciclo, ¿no? Y en cada parte creo que tienen que intervenir unos drivers o hay distintas cosas que tiran de la innovación. Como decías, desde el punto de vista más de anticipación o de tendencias, cuando, bueno, pues organizaciones como la nuestra detectamos determinadas señales o tendencias y vemos que puede haber una oportunidad para Euskadi en un determinado tema, eso requiere una sensibilización y un convencimiento alto. Yo creo que ahí lo que va a tirar o lo que tenemos que poner encima de la mesa son inversiones de tiempo por parte de organismos como, bueno, como gobierno o como organizaciones como la nuestra que puede invertir en esa sensibilización para hacer palpable una oportunidad. Cuando esa tendencia cada vez es más fuerte, pues los centros de investigación empiezan a desarrollar tecnología y yo creo que en esa fase es más bien la oferta tecnológica la que puede tirar de la innovación. O los grandes clientes, no sé si se oye, o los grandes clientes, sobre todo algunos internacionales, como antes comentaba Jorge, que al final están viendo la oportunidad igual antes que otras empresas de nuestro entorno. Hasta que finalmente las empresas ven la oportunidad y son ellas las que tiran. Pero para ese momento, cuando las empresas masivamente están viendo la oportunidad, ya hay otra nueva oportunidad de futuro que se está vislumbrando y empieza otra vez, creo yo, ese proceso cíclico de intervención de los distintos agentes. Como comentaba Maya y como comentaba Ricardo, en el caso de la ecoinnovación, la legislación es la que nos está poniendo determinadas señales de futuro y muchas veces hemos comentado con Iove las señales, lo que tú decías, están ahí y sabemos lo que va a pasar dentro de X años. ¿Por qué no las atendemos? ¿Por qué no nos anticipamos? Yo desde el punto de vista de la perspectiva, ¿por qué no tomamos las riendas y imaginamos ese futuro y actuamos desde el hoy? Y el primer día también salía otro driver importante, sobre todo para las grandes empresas, que es el tema de los inversores. Eduardo, yo creo que la pregunta la he hecho ya. ¿Por qué nos cuesta esa perspectiva, esa anticipación, anticiparnos al futuro que ya nos está marcando, sobre todo yo creo que la Comisión Europea? Vale, bueno, lo primero, buenos días a todos. Bueno, nosotros en la Corporación Mondragón tenemos un foro ambiental en el que, pues periódicamente, cada tres meses nos juntamos representantes de todas las cooperativas y bueno, ahí utilizamos ese foro para impulsar las distintas actuaciones. Entonces, bueno, ¿por qué es difícil avanzar? ¿Cuáles son los drivers? ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, ahí lo que vemos es que es un entorno variopinto, cada empresa es un mundo y está en diferentes estadios, ¿no? Hay estadios, hay gente que está más avanzada, otros en intermedio, más bajo, tal. Entonces, bueno, ahí la verdad es que, bueno, pues ya hace tiempo empezó, se empezaron a tomar actuaciones, en la medida que se ve que una determinada directiva, una norma, una regulación es de obligado cumplimiento, pues la gente se pone las pilas y dice, oye, hay que empezar a trabajar porque si no, pues aquí, bueno, por un lado es el obligado cumplimiento, por otro lado puede ser la imposición de determinados impuestos o determinadas tasas, que en ese sentido, pues también obligan y fuerzan. Pero bueno, luego hay otros drivers y otras motivaciones. Tenemos también el hecho de que, oye, resulta que la energía está creciendo el costo de manera tremenda y ¿qué hace? Pues impulsa y vamos a ver si innovamos y empezamos a poner en marcha alguna actividad en torno a energías renovables. O sea, en ese caso también es una actuación reactiva, pero, bueno, nosotros también estamos viendo. O incluso desde el punto de vista de materias primas, hay materias primas, bueno, a nivel de Europa, hay todo un planteamiento de materiales críticos que dependemos de Asia, etcétera, etcétera, pero sin irnos a materiales igual tan críticos, o sea, hay materiales de gran valor que, bueno, que en la medida que vaya subiendo su costo o que incluso el utilizar materia prima, digamos, no renovable, vaya cargado con un determinado impuesto, que al tiempo, me imagino que eso también vendrá, bueno, pues eso lo que hace es, de nuevo, poner en marcha los cerebros para innovar en temas que, de manera indirecta, bueno, de manera indirecta no, de manera directa van a influir en lo que es el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué es oferta o demanda? Bueno, hay también un entorno que es diversificar y generar nuevas actuaciones. O sea, vemos que hay empresas que efectivamente dicen, oye, pues aquí hay nuevos negocios, vamos a poner en marcha. En términos generales, también hay cierta vocación y valores, que yo creo que es importante, no es tangible, pero poco a poco estamos viendo esa vocación de dejar un legado a nuestros hijos, a la gente que viene por detrás, un legado de algo que realmente, pues mínimamente sea igual de bueno que lo que tenemos. O sea, que, bueno, quiero decir que tampoco no todo es dinero, no todo es negocio, pero, bueno, o sea, drivers, si hay alguna temática que, bueno, pues que tiene drivers de variopintos es esta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta tanto porque en el fondo, bueno, pues el día a día, el día a día va marcando, hay mucha competitividad, hay que atender a la subida de precio de materias primas, hay que atender a la escasez de chips, hay que atender a los problemas con la logística y, bueno, pues al final se acumulan los elementos. Pero, pero sí, nosotros, ya digo, en ese foro que tenemos en marcha, estamos viendo que efectivamente hay una voluntad real y con una visión de negocio, al final difícil, luego vamos a hablar, pero sí, o sea, drivers variopintos y visión de ir avanzando realmente. Perfecto, Escaricasco. Tenemos una red vasca de ciencia, tecnología e innovación, tenemos un plan de ciencia, tecnología e innovación, fortalezas y un poco también ejemplos de debilidades que podríamos ir abordando. Amaya, ¿alguna fortaleza que podamos marcar en todo lo que es este ámbito de la eco-innovación, o muy ligada en estos momentos la eco-innovación al mundo circular, a la empresa? ¿Qué instrumentos y cómo lo ves? ¿Fortalezas y debilidades? Vale, bueno, vamos a empezar por las fortalezas porque vamos a ser optimistas, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta región, Euskadi, tiene muchas fortalezas y partamos de que, bueno, por una parte, tiene una administración que lleva trabajando directamente y a través de sus sociedades públicas mucho tiempo en esta disciplina, en esta materia, tiene recursos económicos asociados a este trabajo, tiene estrategias y planificación, o sea, tiene creada una red dentro del ámbito público, de alguna manera, para satisfacer, bueno, pues lo que hay, la eco-innovación y economía circular, como hemos venido visualizando y viendo a lo largo de estos días, pues tiene dotaciones de recursos, dotaciones de personas, ¿no? Y además tiene incorporado toda esta línea de trabajo dentro de su marco estratégico, político y programático, ¿no? Por otra parte, tenemos la suerte de que tenemos empresas grandes, pequeñas y medianas, que están acostumbradas a innovar, a desarrollar, tenemos un tejido empresarial bastante convencido, vamos a decir, que la innovación es un factor de competitividad, ¿no? Por lo tanto, no parece tan complejo el que esa innovación poco a poco se vaya dirigiendo, ¿no?, hacia esa economía circular, hacia esa eco-innovación, que, como sabéis, pues lógicamente es uno de los factores que va a contribuir al marco empresarial en lo que es la reducción y la descarbonización a futuro. Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido tenemos un sector industrial y luego tenemos una red tecnológica, que ya les voy a dejar hablar a ellos porque son mucho más expertos que yo en ese ámbito, ¿no? Una red tecnológica creo que muy potente, muy dotada y muy capaz de contribuir, ¿no?, a todos estos desafíos, ¿no? Y luego tenemos una cuarta fortaleza y es que tenemos una cultura y costumbre de colaboración público-privada, ¿no?, que también es, yo creo, que una seña de identidad de este país, de Euskadi, y que es una de las líneas, de las fortalezas más importantes para hacer una transición, ¿no? Y en ese sentido, para mí esas son las cuatro fortalezas más importantes y a mí la que más me preocupa como debilidad pues es que somos también un país con una pequeña y mediana industria, ¿no?, muy fuerte, hay mucha pequeña y mediana industria en este país y, lógicamente, pues no está dotada tampoco de recursos ni destina tampoco, vamos a decir, a tantas personas o a las necesarias todavía para que se doten de estos conocimientos, ¿no?, y inviertan también en ecoinnovación. Por lo tanto, ahí tenemos un factor que, de alguna manera, a través de esas cuatro fortalezas tenemos que ser capaces de satisfacer, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Gobierno vasco ya siendo consciente de esta debilidad, el año pasado ya articuló esa, como bien ha comentado Jorge en la presentación anterior, yo he articulado esa nueva línea de ayudas a PyME Circular con el objetivo de intentar trabajar en el marco de la coinnovación juntos, es decir, crear de alguna manera esa fuerza que nos puede dar esa colaboración, ¿no?, a través de un clúster, a esa pequeña y mediana empresa, ¿no?, a través de ese programa de PyME Circular. Innovar juntos, identificar nuestros retos juntos, lógicamente cada uno somos una empresa y tenemos una problemática diferente, como bien se ha mencionado aquí, pero muchas veces los problemas son comunes, ¿eh? Y el salto que hay que dar a veces es muy similar en algunos factores, pues como dotación de recursos, ¿no?, recurrir a determinados apoyos o colaboraciones, el solicitar financiación, esos factores son comunes, entonces los podemos trabajar de una manera común, ¿no?, y ser más, en definitiva, más competitivos, ¿no?, y más efectivos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues esa línea de ayudas se ha abierto, ha tenido muy buenos resultados en la primera edición, ahora estamos evaluando la segunda y también, bueno, estamos en, bueno, ahora evaluando todo lo presentado en la segunda convocatoria, tenemos que evaluar también los resultados de la primera, pero en ese sentido somos optimistas, ¿no?, ¿vale? O sea que vamos a ver si somos capaces de afrontar esa debilidad. Es importante a veces marcar también las fortalezas y ver las áreas de mejora que tenemos. Áreas de mejora, Ricardo, ¿dónde podemos tener recorrido de mejora en este campo? Bueno, yo pienso que una debilidad que tenemos aquí y, bueno, es compartida en el conjunto de Europa también es que consumimos muchas veces recursos materiales, en nuestro caso también energía, que no producimos nosotros, ¿no? Entonces, ante esto, pues tenemos que hacer algo, cada vez somos más conscientes de ello. Entonces, esta debilidad, que ya digo, no solo nuestra, sino también del conjunto de Europa, pues está haciendo que seamos cada vez más conscientes de la importancia de la ecoinnovación y de hacer algo para resolverlo. O sea, no solo por la cuestión medioambiental, sino por la puramente económica, en muchos casos también, ¿no? Y en algún caso esta debilidad, pues está yendo hacia una oportunidad, ¿no? Estamos, pues antes ya se ha mencionado, pues acortando un poco estas cadenas de valor. Cada vez queremos una mayor, pues no sé cómo decirlo, soberanía, soberanía en cuanto a los materiales, la energía y tal. Y entonces esto, bueno, pues está haciendo que desarrollos ligados a la ecoinnovación, pues haya, tengamos cada vez más y se adopten cada vez más, ¿no? En nuestras empresas y en nuestra economía. Y claro, fortalezas, yo no me puedo quedar sin hablar de la fortaleza, pues que tenemos en nuestro propio país, ¿no? Y en lo que más nos toca en la red vasca de ciencia y tecnología. O sea, yo creo que desde las propias unidades de I+.D. que hay en las empresas, que cada vez trabajan más en este ámbito. En el ámbito de educación, también una formación profesional, unas universidades, también donde esto está cada vez más presente. Y luego también, por supuesto, en nuestros propios centros de BRTA. Ahí tenemos entidades que llevan trabajando en estas cuestiones y transfiriendo tecnología y conocimiento a nuestro tejido económico, pues desde hace tiempo, ¿no? No sé, pues podemos pensar en un NAKER con todo lo relacionado, por ejemplo, con los fertilizantes, etc. Un ASTI, pues trabajando en cómo reducir el desperdicio alimentario, todo lo que tiene que ver con innovación en el entorno marino. Un NAKER que hablaba de co-innovación cuando algunos ni sabíamos lo que era. Lleva toda la vida trabajando en todo esto. O en el campo de los materiales metálicos, ¿no? Pues un CEID con los polvos de acero y tal. O qué decir, incluso de un Tecnalia, por ejemplo, ¿no? Pues en todo lo que tiene que ver con recuperar materiales de construcción o polvos de acerías o descontaminar suelos o, bueno, pues descarbonizar plantas de fabricación, pues también tiene una actividad ingente, ¿no? En todo lo que tiene que ver con eco-innovación. Entonces, yo creo que eso es una fortaleza que tenemos como país y que tenemos que aprovecharla y exprimirla. Fenomenal. Igual está lo más difícil, Lola, porque han avanzado muchas fortalezas y debilidades. No sé si nos queda alguna que quieras resaltar. A mí la parte de colaboración público-privada, eso que solemos decir que Euskadi tiene la marca de Ausolán, profundiza un poquito si nos falta alguna debilidad o área de mejora y el tema de la colaboración público-privada. Sí, la verdad es que ya me van dejando pocas. Eduardo, a ti no sé lo que te va a quedar, pero bueno, tienes, ¿no? Algo me queda. Yo, antes de entrar en el tema de la colaboración público-privada, sí me gustaría recordar la ponencia del otro día de Durne Pasaban. Y yo creo que tenemos unas fortalezas que no han mencionado todavía, pero que son de las que ya menciono, como la pasión, la ambición, el hambre de éxito. Y hemos demostrado que las tenemos y hemos demostrado que sabemos transformarnos. Entonces, yo creo que esas lecciones las tenemos ahí y también volviendo a su presentación, aunque hace falta un periodo de adaptación para ir asumiendo los cambios, no nos quedemos mucho tiempo en los campamentos base. A mí me parece que podríamos ir un poco más rápido en algunas cosas, ¿no? Si pensamos en el tiempo que llevamos hablando de coinnovación, ya ni me acuerdo, de economía circular, pues nosotros empezamos con el tema de economía circular, yo creo que era 2012 o 2013. En el 2015 trabajamos con el MacArthur en el documento de Intelligent Assets, precursor de lo que ahora todo el mundo habla, de la doble transición digital y verde. Entonces, ¡ay! No podíamos acelerar un poco, ¿no? Es esa sensación de vamos a ver si corremos y marcamos nosotros esas tendencias que decíamos antes. Y sí que me gustaría también hacer hincapié en lo que ha dicho Amaya de las pymes. O sea, nosotros somos un país de pymes y yo no sé dónde están las pymes. Aquí igual hay algunas de servicios relacionados con el tema de la coinnovación, pero no solo aquí, en eventos o en actos que podemos hacer nosotros es lo mismo. Yo creo que vivimos como a veces en realidades paralelas. Y no sé si les mareamos también un poco, porque en estos días hemos oído hablar de sostenibilidad, de ODS, de economía circular, de coinnovación, de coinnovación circular. ¿Qué opina la pyme de todo esto? Entonces, yo creo que no hemos dado todavía con las claves para convencerlas de que esto es una oportunidad. Entonces, aunque lo haya dicho Amaya, yo eso sí que quería volver a poner encima de la mesa. Y en cuanto a la colaboración público-privada, bueno, ¿qué voy a decir yo? Y no más que es una alianza público-privada, que los retos globales y los retos transversales no los podemos abordar si no es en colaboración, en colaboración público-privada, en temas como este, contando también con la ciudadanía para determinadas cosas. Pero no solo colaboración público-privada, privada-privada, que de ahí salen lecciones aprendidas, sale cómo mejoramos el intercambio y transferencia de tecnología, que creo que es otro de los puntos donde tenemos que hacer hincapié, y colaboración público-pública también. Y no solo entre administraciones aquí, sino cómo colaboramos también con otras agencias o con otras administraciones públicas a nivel europeo. Entonces, sí, por la colaboración. Y aunque somos ejemplo, Amaya, yo creo que todavía en eso nos queda también bastante por hacer. Eduardo, un par de preguntas te voy a hacer de él, no solamente esta, esta, y luego ya profundizamos una más. ¿Algo que añadir a toda esta...? Vamos a ver, como puntos fuertes ya hay muchos, y eso está bien, que haya muchos puntos fuertes. Yo, en todo caso, quería remarcar uno, sin ánimo de hacer la rosca, yo es la labor que está haciendo IOVE desde el punto de vista de impulso a la ecoinnovación y de apoyo a las empresas, porque me consta que sois activos y, bueno, es una... Entonces, bueno, al margen que haya otras instituciones públicas, lógicamente gobierno vasco, etcétera. Pero, bueno, en ese sentido, pues ahí ese claramente desde mi punto de vista es punto fuerte. Al margen de eso, puntos débiles. Yo tengo... A ver, hay dos que ya son temas como concretos, que no son fáciles y que lanzo la pelota a ver si se puede hacer algo, ¿no? Entonces, hay uno que siempre nosotros que queremos poner en marcha nuevos negocios de economía circular nos encontramos con el mismo problema, que podemos tener tecnología, podemos tener resuelto incluso en un momento dado hasta el proceso, pero no podemos garantizar el suministro de ese material que, de alguna manera recurrente, pueda generar el negocio. Bueno, pues si yo pongo en marcha reciclado de plástico, ¿cómo garantizo que voy a tener plástico para reciclar? Si voy a remanufacturar componentes de automóvil, ¿cómo garantizo que va a tener componentes? Porque, de hecho, nosotros hemos tenido alguna vez... No voy a dar detalles, pero algún negocio que hemos puesto en marcha y hemos tenido que cerrar precisamente por la falta de suministro, ¿no? Entonces, bueno, no sé eso cómo se puede estructurar, de alguna manera si es creación de una red, si es algún tipo de soporte público-privado, en fin. Bueno, el asunto es que el cómo garantizar el suministro de esos materiales que voy a aprovechar, eso es un problema gordo. Y luego hay otro tema que quizás no es del mismo calado, pero también es importante, yo diría que en Euskadi no tenemos una tradición de participar en procesos de estandarización o en definición de estándares y en todo lo que es la economía circular, la estandarización, bueno, pues juega un papel fundamental, sea estructuras de datos, sea manera de organizar, sea manera de definir el producto, sea la manera que sea. Entonces, bueno, tradicionalmente la estandarización ha sido algo que, pues bueno, no es I más D, no es desarrollo de productos, se queda en terreno de nadie, nadie lo hace, nadie lo quiere hacer, nadie lo financia, llega otra gente, llegan alemanes, asiáticos, yo en algunos grupos de estandarización 4.0 participo a nivel internacional, IEC, y no veo a nadie, no digo de Euskadi, no digo a nadie, a nivel nacional. Entonces, bueno, pues me da una pena bárbara, pues, y todo el mundo alega lo mismo, es que no tengo financiación, es que resulta que, pues, no es prioritario. Bueno, pero a la postre, si los temas no están estandarizados, no se puede articular la economía circular. Entonces, segundo tema, cómo podemos impulsar la participación de las empresas en esos organismos de estandarización que es clave. Bueno, dejo ahí dos cositas fáciles para ir haciendo. Me gustaría profundizar un poco más en este tema de la estandarización, no sé si tenéis algún comentario. No sé si hay una pregunta que queríamos presentarla para que podáis opinar desde vuestros móviles, si la proyectamos bien y si no profundizamos un poco más en los ámbitos de estandarización o, como comentabas, Eduardo, de oportunidades que tenemos hacia el futuro. Antes Lola nos comentaba no pararnos, pero, sin embargo, también las pymes, pues, cuando las visitas les cuesta, algunas de ellas hay diferentes estadios de las pymes de dónde están, como antes comentaba Eduardo. ¿Cómo veis todo este tema de la estandarización y las oportunidades que representa la ecoinnovación? Ahora, seguiría por Eduardo, ya que antes le hemos dejado al final. ¿Tienes alguna, profundizar un poco más en este tema de la estandarización y oportunidades que puede representar la ecoinnovación o la economía circular en estos ámbitos? Sí, a ver, desde el punto de vista de estandarización, luego hay una ponencia y hay una mesa específica de pasaporte digital, ¿no? Pero, bueno, el pasaporte digital es un entorno claro para el tema de estandarización. A ver, si hablamos de, es que yo quiero reciclar baterías, pues, resulta que el que tiene que reciclar la batería, dice, si son todas diferentes. Vale, pues, entonces hay grupos que estandarizan el cómo tiene que ser la batería. Si resulta que quiero reciclar paneles fotovoltaicos, pues, es que son todos diferentes y entonces aquí no se puede articular, no se puede automatizar, etcétera. Bueno, pues, son temas que se empiezan a trabajar. Lo mismo que, bueno, pues, ahí ya se ha unificado, bueno, gracias a Dios a corto plazo, los cargadores, bueno, es un ejemplo fácil, ¿no? Pero hay cosas menos evidentes que tienen que ver con cómo se estructuran los productos, con cómo se estandarizan los modelos de información y cómo, en definitiva, cómo se puede llegar a automatizar algo que de otra manera, pues, sería un proceso manual que económicamente no sale viable. Entonces, bueno, pongámonos a pensar en ese punto de vista, luego veremos oportunidades, pero si estoy pensando que con una impresión 3D puedo fabricar componentes de repuesto para hacer no sé qué, bueno, pues, tengo que tener la información adecuada en el sitio adecuado y en el estándar adecuado, para que luego realmente, pues, cuando llegue el momento de fabricar una determinada pieza, yo descargo el fichero y fabrico la pieza, de otra manera es imposible. Entonces, bueno, hay entornos tecnológicos que tienen que ver con más configuración de producto y otros entornos que tienen que ver más con digitalización de datos. Podemos incluso hablar de European Data Space, los espacios de datos comunes europeos que se quieren impulsar. Os dejo libertad, el que quiera seguir profundizando en este tema de las oportunidades, a mí me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Eduardo. No sé si queréis comentar algo, Lola. Llegado al tema de la estandarización, y tú decías, no participamos en organismos muchas veces porque, como no nos financian, yo creo que ahí lo que tendríamos que hacer es aprovechar esa oportunidad al final es una inversión, inviertes tu tiempo en estar ahí, pero también estás influenciando y estás haciendo que algo que es un hecho acabe siendo una oportunidad para ti, ¿no? Al final cada uno rima lasco a su sardina, quiero decir, influencias en algo que te puede venir bien. Sí, pero aún cada uno se ve muy pequeño en un entorno y dice, bueno, ya harán otros, yo ya luego cuando esté estandarizado, pues ya aplicaré, me compro la norma y la aplico. Pero es la capacidad de influencia y de anticiparse frente al reaccionar, ¿no? Sí, tenemos un entorno industrial, pues muy, bueno, de pyme, mucha pyme, hay grandes empresas también, ¿no?, pero hay mucha pyme. Más oportunidades, Amaya. Sí, yo sí que quiero señalar, efectivamente, tal y como has comentado, una de las debilidades que habíamos visto, ¿no?, era a raíz también de todos los procesos industriales que están llamando la puerta ahora aquí en Euskadi, pues para implantarse, para valorizar determinados residuos, ¿no?, y transformar en materiales, es que la concentración de la oferta es un factor importante de viabilidad del desarrollo de muchos proyectos. Y nosotros volvemos otra vez a ese discurso de que en ese sentido somos pequeños, tenemos mucha red, o sea, de empresas pequeñas y es difícil, de alguna manera, concentrar una oferta de un producto o de un residuo que pueda luego generar, de alguna manera, esos productos secundarios dentro de lo que es la reintroducción del marco de la cadena de valor, ¿no?, en ese sentido y viendo que en el ámbito del plástico vamos a hacer ahora un trabajo, ¿verdad?, dentro, en colaboración con IOVE y con ACLIMA, vamos a identificar e inventariar todo el plástico que se genera en Euskadi en los diferentes niveles, industrial, urbano y servicios, sobre todo con el objetivo de caracterizarlo, qué tipología de plástico generamos. Entendemos que es uno de los residuos que a futuro puede generar un mayor valor añadido, para nosotros es seguramente petróleo del futuro, ¿no? Y como residuo ahora estamos haciendo un trabajo de inventariado, de caracterización, de identificación de todas las empresas que lo generan y ver a ver qué posibilidades tenemos de agrupar esa oferta y concentrarla y que también el valor añadido se quede en manos de la empresa que genera en Euskadi ese residuo, ¿no?, y que puedas tener también esa capacidad inversora en la siguiente cadena de valor, porque a nosotros desde la administración nos gusta que no nos quedemos solo en un segmento de toda la cadena, sino que diversifiquemos tampoco esas inversiones y en ese sentido hemos empezado ahora con ese trabajo desde YoVE en colaboración con Aclimano. Vamos a ver qué resultados trae, vamos a ver también qué voluntad tienen las empresas de dar el siguiente paso. Y la verdad es que, si sale bien, sería un modelo para intentar luego trasladarlo a otra tipología de residuos, ¿no? Y yo también quería hacer un matiz respecto a la estandarización. Bueno, aparte de las ayudas, lógicamente como administración, también nos toca la parte regulatoria de ese fin de vida, de ese residuo, ¿no? Es difícil legislar cuando no hay todavía, pues no sé, un claro conocimiento de cómo va a resultar ese producto al final de la cadena tecnológica. Es decir, es muy difícil decir que un material secundario va a tener esta composición o no puede pasarse de esta composición si todavía la parte tecnológica no está de todo fina, ¿no? Es cierto que me podríais decir, bueno, pues que seamos más ágiles legislando y que los decretos sean más rápidos actualizándoselo y modificándose, ¿no? Pero la administración es muy garantista y sacar un decreto adelante cuesta mucho tiempo y somos mucho más lentos como administración que lo que se mueve la empresa, lógicamente. Sí sería bueno que hubiera una estandarización a nivel de definición de producto, ¿eh? No hablo a nivel de estandarizar la entrada, vamos a decir, sino el final de la cadena, el producto secundario o el material que tiene que reintroducirse a origen residuo. Sí que sería bueno que tuviéramos un bagaje previo a nivel privado para poder luego dar el salto a la normalización, ¿no? Es cierto que ahí hay un riesgo regulatorio que muchas veces impide que luego la taxonomía permita una financiación de ese tipo de empresas, o sea, es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Pero sí es cierto que, bueno, nos hemos tirado a la piscina, hemos sido un poco valientes desde el ámbito regulatorio y estamos preparando tres decretos para los fines de vida de algunas de las corrientes de residuos, ¿no? Seguramente nos vamos a equivocar, porque es lógico, en esta todavía indefinición de muchas cosas, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver si rompemos esa pesquisa. Hay un punto, por ejemplo, que también es oportunidad, ¿no? Que, a ver, la verdad es que comentamos, yo creo que muchas veces sabemos dónde están los problemas, lo que pasa es que no es fácil, yo además, efectivamente yo entiendo la dificultad que mencionas. Por ejemplo, decimos reaprovechamiento a nivel, oye, Euskadi es fuerte fabricando componentes industriales, componentes de automóvil, componentes para electrodomésticos, pues un montón, quizá no tanto producto eléctrico o bienes de consumo, pero bueno, en definitiva, hay empresas, nosotros hemos estado mirando, hay empresas a nivel internacional que igual te emplean a más de mil personas, no hay muchas, pero pues que cogen componentes, reciclan, reacondicionan, los embalan con una garantía y los vuelven a meter como producto totalmente garantizado, pero más barato y de segunda vida. Bueno, ¿podríamos hacer algo aquí al respecto? Bueno, pues es una conversación que ya hemos tenido además con vosotros y etcétera, pero bueno, yo dentro de la casa, lo hemos planteado muchas veces, entre esa dificultad de garantizar el suministro y, por otro lado, la dificultad, bueno, uno cuando tiene los procesos automatizados de fabricar, no tiene procesos de desfabricar o de desmontar o de reacondicionar, que son cosas distintas, pero claramente es una oportunidad. Nosotros en interno, bueno, desde este foro ambiental que os he mencionado antes, hemos insistido a empresas, incluso para preparar algún proyecto europeo, que pueda haber financiación, etcétera, y no hemos sido capaces todavía, todavía, pero bueno, seguimos ahí insistiendo. Yo claramente ahí sí veo una oportunidad, porque hay gente que lo está haciendo y lo está empleando a mano de obra, en coger producto de automoción, de electrodomésticos, de lo que fuere, coger o incluso bienes de equipo, reacondicionarlo, ponerlo otra vez motores grandes, ponerlo en el mercado. Y bueno, esa parte tiene que ver con, potencialmente, pues es una componente de emprendimiento, tiene que ver con temas de regulación y puede canalizar también el generar nueva riqueza para el territorio. Tenemos que ir terminando, entonces, Ricardo, telegráficamente, oportunidades a 2030, Euskadi 2030, ecoinnovación. ¿Cómo lo ves a medio largo plazo las oportunidades que tenemos en este área de la ecoinnovación? Yo creo que hemos profundizado muchísimo, podríamos seguir, pero os tengo que pedir brevedad para ir terminando. Bueno, yo creo que cumbres como la de estos días y un poco la trayectoria que llevamos con unas cuantas organizaciones, como puede ser también IOVE y tal, yo creo que es, Euskadi, al final, queremos que sea un referente en bioeconomía también, un poco tanto en la producción de productos biobasados, en el ámbito de la sostenibilidad, la circularidad, o sea, por hacer de esa necesidad que tenemos, pues hacer que, bueno, pues convertirla en una oportunidad, yo creo que eso puede ser. Tenemos un ecosistema muy fuerte, yo creo que desde las propias administraciones públicas, la red vasca de ciencia y tecnología, con los centros de BRTA, las universidades, la formación profesional, incluso una ciudadanía, pues yo, pues cada vez más comprometida. Entonces, yo creo que, bueno, pues tenemos que ser un, y creo que ya lo somos en una medida, un país atractivo para esto, un país que sea referente y, bueno, yo creo que sí puede ser una fuente también de riqueza, de empleo en el futuro. Si seguimos trabajando en esto, pues desde luego van surgiendo oportunidades y, bueno, y trabajaremos para ello. Lola, Euskadi 2030, Ecoinnovación, ¿cómo lo ves? Telegráfico, perdona. Nada, pues yo trasladaría la preocupación o la insistencia que estamos recibiendo de la Comisión Europea en un tema de materiales avanzados, que puede estar muy relacionado con esto, y es datos y materiales, digitalización y materiales, y a partir de ahí el que realmente aprovechemos toda la capacidad de datos para apoyar la ecoinnovación. Y dos reflexiones, hemos hablado de producto circular, servicio, proceso. Si hablamos de organizaciones circulares, ¿qué vamos a hacer con la cadena de datos? ¿Va a haber un modelo circular para los datos? Y con economía circular de las personas, que al final somos el principal recurso. Ahí lo dejo. Nos dejas buenos retos ahí. Eduardo, digitalización, ¿se ha hablado alguna idea final? Sí, bueno, si pensamos en 2030, idealmente podríamos visualizar que se reconozca Euskadi como, digamos, un nodo de atracción de talento y de buen hacer en materia de coinnovación. Eso así dicho, se dice fácil. Bueno, implica desarrollar contactos con agentes internacionales de referencia, implica captar esas personas de referencia que no tenemos en muchos casos. Y, bueno, digamos que muchas veces nos centramos también nosotros, por lo menos, en producto, producto, negocio y tal, pero, claro, para construir todo eso necesitamos los mimbres. Entonces, bueno, dos líneas de trabajo interesantes, que puede ser ese networking internacional y esa captación de talento, bueno, con esa visión de que en 2030 seamos, bueno, ya somos reconocidos como un entorno industrial relevante de primer nivel, bueno, pues a ver si además conseguimos serlo en temas de coinnovación. Sería un reto bonito. Es que arigasco. Amaya, para ir cerrando. Vale, pues yo voy a meter una componente nueva, ya que no hemos hablado de esta componente, ¿no? Bueno, hemos hablado de materiales, de digitalización, de, bueno, de muchísimas cosas que, lógicamente, están identificadas, además, dentro del grupo de pilotaje de coinnovación en el que, bueno, participa también Innovas, que, bueno, está muy bien identificado los 15 retos. A mí hay uno que, como administración, me preocupa, ¿no? Y en materia de coinnovación creo que hay que poner el foco de una manera urgente y es que somos una región que por nuestras características va a estar muy impactada por los efectos del cambio climático y en adaptación, pues no hay muchas soluciones de ingeniería en estos momentos para frenar las crecidas del mar, ¿vale? El impacto de las olas en el litoral. Tenemos 50% de la población viviendo en un eje de influencia o de afección al cambio climático en la costa y sí que sería bueno que en materia de coinnovación y sobre todo en la parte de ingenierías, que habrá muchas aquí, vayamos poniendo el foco en qué posibles soluciones tenemos que ir poniendo a esta problemática. Y además viene también como tendencia en Europa un refuerzo de la financiación y de la inversión también en esta materia y tenemos que ir trabajando entre todos en buscar soluciones. Eskarek asko. Estud, laburpenik egingoz, nik usteot jorge que egiten duenla oso ondo eta baña idea asko irten dira eta bakarek ereskatu konuge bat salobero batse benetan esanda oso interes garriar. Aplausos. 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 Aplausos.